Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 16 de febrero. Siguen los efectos del apagón que afectó ayer a 19 millones de personas en seis estados. El presidente López Obrador pronostica que en dos días estará restablecido el servicio, dijo, y al 100%. Culpó del apagón no solo la tormenta invernal allá en Texas, sino al negocio en la compra de gas procedente de Estados Unidos. No apunto un dato que es fundamental, la falta de capacidad de almacenamiento de la Comisión Federal de Electricidad, porque este es un asunto de seguridad nacional, por lo que es necesario garantizar el abastecimiento y no cortar el servicio en cuanto cortan el abastecimiento de gas de Texas. Hoy habrá cortes de luz en 12 estados entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Y de una vez les se los voy diciendo. Se trata de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Segundo día de vacunación para adultos mayores en el país. Hasta ahora han aplicado más de cien mil vacunas. Acaban de llegar a México ochocientas, no, cuatrocientas ochenta y seis mil dosis de Pfizer para completar. Se dijo la inmunización del personal sanitario. Lo que pasa es que no alcanzan. ¿Por qué le voy a decir que no alcanzan? No alcanzan porque no se ha vacunado, no se ha dado la primera dosis a todo el personal sanitario y tampoco la segunda dosis. El sector sanitario privado no ha recibido ninguna vacuna. Los médicos y el personal sanitario de hospitales privados dedicados al COVID están en el olvido. El canciller Marcelo Obrard asegura que México tiene acuerdos firmados y comprometidos para comprar doscientas treinta y dos millones de dosis de vacunas. Pero el problema es la entrega por parte de los laboratorios y que mañana en la sesión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU va a denunciar la desigualdad y la inequidad en el acceso a vacunas para América Latina y el Caribe. Crece la indilección ante lo que yo considero que es la peor declaración en lo que la pandemia, la más absurda, es la del obispo de más peor de Ciudad Victoria, don Antonio González Sánchez, quien dijo, y desde el púlpito, que usar cubrebocas es no confiar en Dios. Así, dice que usar cubrebocas es no confiar en Dios. Dios mío, ¿qué es esto? El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa, que colegia a todos los obispos, incluido el de Ciudad Victoria, Monseñor Alfonso Miranda, me dijo que ese fue un comentario personal y que, por supuesto, que no representa la posición de la iglesia, que la fe, dijo, no tiene nada que ver con el cubrebocas. El secretario general de esta conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, me hizo esta declaración contundente, contundente. Dios me dijo, no es un amuleto para que no nos dé COVID. Hay que usar, dijo, el cubrebocas. Hay que usar el cubrebocas. También me dijo que él usa todo el tiempo cubrebocas y hasta careta cuando da la comunión. Ante las denuncias y protestas de padres con niños que tienen cáncer por falta de medicamentos y tratamientos, el presidente dijo que le ha costado mucho trabajo conseguir el abastecimiento de estas medicinas para los niños con cáncer por las mafias que existen en el país. Dijo que esos medicamentos los produce una empresa en México, la denunció, se llama PISA, que tiene muy buenas relaciones y que está dedicada a hacer campaña contra su gobierno. Y yo le insisto, presidente, si esa empresa no ha entregado las vacunas para los niños con cáncer, ese es un crimen y lo tiene que denunciar no solo en la mañanera, sino ante las autoridades, ante el Ministerio Público. Hoy comparecerá Félix Salgado Macedonio ante la llamada Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por las acusaciones de delitos sexuales. Pero no dejaron entrar a la defensa de la víctima. Lo que pasa es que ayer sí dejaron entrar a los abogados de Salgado Macedonio a la comparecencia de la misma víctima y no fueron todos los integrantes de esta Comisión de Honor y Justicia de Morena. Así se manejan, así se manejan, los dos pesos y las dos medidas. Además, eligieron, exigieron como una condición esencial para comparecer y denunciar al senador con licencia y candidato de Morena al gobierno de Guerrero, que sean militantes de Morena. Y si no son militantes de Morena, ¿no cuentan? Esteban Moctezuma ya rindió protesta ante el Senado como embajador de México en Washington y se irá próximamente. La Casa Blanca está confirmando a su momento que a partir de este viernes empezará a permitir la entrada a Estados Unidos de los miles de migrantes varados en nuestro país que pidieron un asilo y que este gobierno no dijo nada. En este momento el dólar interfancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 16 centavos y aquí en los bancos se vende en 20 pesos con 44 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.